Colegas, bienvenido a una nueva clase. Ahora vamos a presentar el tema de tabla cruzada. Las tablas cruzadas, también llamadas bivariadas, de doble entrada, son sinónimos. Tabla bivariadas, tabla cruzadas, tabla de contingencia. Son unas tablas, obviamente, con filas y columnas, que expresan un vínculo, una intersección, cuando se encuentran dos variables. Por ejemplo, hombres y mujeres, con si fuma o no fuma. O se puede hacer el nivel de satisfacción entre gente del norte y del sur, con estar muy satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho, etc. Cuando, eso sería como matemáticamente, cuando el signo, como en teoría de conjunto, la intersección, cuando se junta una situación con otra. Eso se llama tabla cruzada. Entonces, voy a dividir esto en tres clases, en tres videos. Primero, mostrarles las propiedades. Y el segundo video, para ver el análisis desde las columnas. Y después, verlo desde las filas. Creemos esta tabla cruzada. Vamos a vincular este índice sumativo que creamos en el video pasado. Sumativo comodidad. Sumativo comodidad en rango. Recuerden que le dimos valores de baja valoración, neutra, intermedia. Baja, neutro y alta. Sobre un tema en específico de la educación en línea, que es sentir que se sienten cómodos y sienten entrenamiento sobre este tema. Vamos a hacer un cruce, un vínculo, entre la gente que al momento del semestre anterior a que se decretara la pandemia, tenían experiencia o no tenían experiencia. O sea, esto sería una variable independiente, porque es anterior al momento que yo creara el estudio. Y es dicotómica. Si tiene experiencia o no tiene experiencia. ¿Qué significa tener experiencia? Que antes del momento en que apliqué la encuesta, si habían cursado, ya habían tenido la experiencia de enseñar educación en línea. Y los que no, no. Entonces aquí no hay punto intermedio. Si tiene experiencia dando educación en línea o no tiene experiencia. Y lo que no hay punto intermedio. Entonces aquí no hay punto intermedio. Estad de la misma. Estad de la misma. Y es que no hay punto intermedio. Estad de la misma. Y es de la misma. Para recordar, son la suma de estas cinco preguntas. Me siento cómodo. Siento ser competente. Tuve entrenamiento. Tengo intenciones. Tengo planes para dar clase. Entonces, veamos cómo esto funciona. Vamos a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, tablas cruzadas lo mismo, repito, tablas cruzadas, bivariadas o de contingencia, o en otros países le dicen hacer un cruzamiento, un distinto nombre es para lo mismo. Y metemos nuestro sumativo, comodidad y entrenamiento en rangos, esto va a ir en filas, arriba a filas, siempre, siempre y siempre, siempre, la variable independiente va a ir en columnas, columnas de arriba hacia abajo. Entonces vamos a poner nivel de entrenamiento, esta es la variable experiencia. Antes del primer semestre del 2020, o sea cuando se decretó la pandemia, cuando estaba el principio de la pandemia yo apliqué esta encuesta. Entonces, antes del primer semestre del año 2020, usted tuvo experiencia, uno sí, dos no. Listo, se va. Entonces, la estructura, aceptar, repito, analizar, descriptivos, tabla cruzada, afilas la independiente, la pregunta, el reactivo, y en columna la variable de segmentación o la variable independiente, sexo, edad, parís en que vive, todo eso son variables independientes y también de segmentación. Vamos a estadísticos. Lo dejamos por ahora sin tachar ninguno. Casillas. Estos son los porcentajes que les vamos a pedir. Para presentarles la tabla, voy a darle columna y total. Luego vamos a aprender por fila. Estas son las tres opciones. Continuar. Y vamos a mostrar gráficos. Así se creó. Entonces, miren, aquí estoy pidiendo los gráficos desde la variable independiente, desde la columna de arriba hacia abajo. Esto es, por ejemplo, de los que sí tienen experiencia, hay ciertos porcentajes. Las tablas tienen tres componentes. El primero, el de arriba, que dice recuento, recuento, no son porcentajes, son frecuencias. Quiere decir que siete personas, de los que responden sí, de los que responden sí, siete personas tienen una baja valoración. El total, aquí cae el 100, de arriba hacia abajo. Esto es, las opciones de respuesta son sí y no. El sí es un total, de arriba hacia abajo, porque es la variable independiente. No se mezcla, por decirlo así, con la gente que responde no. Del 100% de personas que responden sí, que son 399, y las personas que responden no, son 383. La parte de arriba, recuento, son las frecuencias. Miremos las frecuencias primero. Siete personas dicen que sí y le dan baja valoración. 87 personas dicen que sí y le dan valoración neutra. 305 personas dicen sí y le dan a alta valoración. Y por el lado de no. Del total de gente que dice no. O sea, 27 personas de 387 dicen que tienen una baja valoración. 193 personas tienen valoración neutra. 193 personas de 387. El total del total son 782, o sea, 399 más 383, 792. Entonces, esta parte de arriba, recuento, no son porcentajes, son totales. No son porcentajes, son frecuencias. Son frecuencias absolutas de esa casilla. Y los totales, claro, el total de toda la gente, esta suma de 782 personas, 34 dan baja valoración. 280 dan intermedio, 468 dan alta. Ya nos vamos a meter en análisis en la próxima clase, en el próximo video. Pero, el del medio es el porcentaje dentro. Porcentaje de antes del semestre, o sea, del porcentaje de tener experiencia dictando educación en línea. Es el porcentaje dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de las personas que responden sí, esto es separado. Es separado lo que responden sí, de lo que responden no. Son dos muestras distintas. Vienen del mismo universo que en la encuesta, pero son dos muestras distintas. O la gente o responde que sí tiene experiencia, o responde que no tiene experiencia. Del total, por eso hay que ver dónde cae el 100. También cae de arriba hacia abajo. También puede caer de izquierda a derecha. Pero no vamos a hacer comparaciones por ahora. Este 1.8 es de las personas, del 100% de personas que responden sí tienen experiencia. Un 1.8 le da baja valoración. Que ese 7 es un 1.8 del total. Por el medio, 21.8 de las personas que responden 100% son 87 personas que le dan valoración neutral. Y corresponde a un 21.8% de qué? Del 100% que responden, del 399. Y así sucesivamente. Por ejemplo, arriba. Este 27 corresponde al 7% de personas que responden no. Del total de personas que responden no. Un 7% tiene baja valoración. Y hay otro, 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 otro porcentaje. Que está abajo. Porcentaje del total. Esto es. Esta celda. Es un x por ciento. Un x por ciento. Del total de encuestados. De todos, de todos, todos. Un 0,9% del total de encuestados. Responde sí. Y tiene baja valoración. Veamos por ejemplo. El porcentaje más alto. Déjeme detectarlo. 46. 39. 40. 39. 41. Porcentaje del total. 24. Porcentaje del total. Porcentaje del total 49, 50 27 27 Porcentaje del total Porcentaje del total Valoración 39 Miren El porcentaje La celda que tiene mayor Peso frente al total Es la que responde sí Y tiene alta valoración Esta celdita Corresponde al 39% Del total de la muestra Hagamos un ejercicio Con un porcentaje pequeño El de arriba La gente que sí tiene experiencia Y tiene una baja valoración Corresponde al 0,9 ¿0,9 qué? Del total Entonces hay tres cosas Arriba frecuencia Arriba el porcentaje dentro de la columna Es el 1,8 del 100% Y este de abajo es un 0,9 de esta unión de sí Responder sí y tener baja valoración Con del total de los 100% de los descuestados O sea Un 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 El 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 7 Corresponde A un 0,9 del 100% de los descuestados Que son 182 El frecuencia 7 Corresponde a un 0,9 del total de descuestados Que son 182 Entonces De arriba hacia abajo Pongámosle porcentaje y frecuencias Doble clic Y arrastramos porcentaje para arriba Ahí está Miren Lo que está graficando Este gráfico Para decir Azul sí Rojo no Azul sí Rojo no Este gráfico Representa Al porcentaje del total Porcentaje total A ver Veamos El mayor Por ejemplo S305 Que está acá Que es un 39% Es Esta unión De decir sí Y dar alta evaluación Corresponde al 39% De todos los descuestados Responder Responder sí Y tener alta valoración Responder sí Y tener alta valoración Son 305 Son 305 El recuento Que es la frecuencia Que corresponde A un 39% Del total de encuestados Estos son los porcentajes Totales Los totales O sea Una celda Una casilla Con respecto A todos los encuestados No es el gráfico Más útil Para Para mostrar esto Porque Los n No son iguales Porque Son 399 Y 383 Los que responden sí Son más De los que son De los que responden no Entonces De alguna forma En alguna parte El sí Va a ser Mayor Que el no Pero no se preocupen Ya hay una estrategia Más Fácil para analizar Para analizar Para ver los gráficos Pero esto también sirve No es el mejor gráfico Pero representa Representa Esto exactamente Representa esto Estos Porcentajes De los totales El porcentaje De total Dentro Lo que pesa Una casilla Dentro Con respecto Al total Ya en la próxima Video Voy a explicar El El análisis Por columna Gracias